El juicio penal en Nueva York que se sigue contra el expresidente Donald Trump continúa este martes mientras el magistrado Juan Merchan lo declaró el lunes nuevamente culpable de desacato al tribunal por violar una orden de silencio que le prohibía atacar a posibles testigos del caso en una jornada en la que aún no hicieron acto de presencia los dos testigos estrella de la fiscalía. Merchan juez de la Corte Suprema de Nueva York advirtió severamente al expresidente que podría ser encarcelado si continúa siendo caso omiso de la orden y además agregó que lo último que quisiera hacer es arrestar a Trump pero que lo haría si es necesario. Dijo detalladamente usted es el expresidente de Estados Unidos y es posible que también sea el próximo presidente. Merchan multó a Trump con otros mil dólares por violar la orden de silencio además de los nueve mil dólares que le impuso la semana pasada por otras nueve violaciones de la orden de silencio aunque la semana pasada reconoció que la sanción era una miseria para un multimillonario como el expresidente. El juicio comenzó el lunes su tercera semana de testimonios. A Trump se le acusa de falsificar registros comerciales en su organización Trump para ocultar un pago del monto de 130 mil dólares a la estrella porno Stormy Daniels para silenciarla antes de las elecciones de 2016 sobre su afirmación de que tuvo una cita de una noche con Trump una década antes. Les informó Sofía Pisani de La Voz de América.